¿Pasar al primer paciente, por favor? Irán Tzu Varela es una periodista y feminista radical de Podemos, fundadora y presentadora de un microespacio feminista en La Tuerca, el programa de Pablo Iglesias, que se llama El Tornillo, lo que indica a las claras ya su inadecuación funcional. No quisiera hacer sexismo, pero sería más lógico que lo suyo se llamara La Tuerca y que lo del macho alfalfa se llamara El Tornillo. La composición del nuevo gobierno le parecía inadecuado a esta mujer en una perspectiva de género porque no es lo suficientemente feminista. Y escribía, un gobierno feminista estaría formado por personas gitanas, negras, racializadas, lesbianas, trans, diversas de todas las diversidades. Bueno, esto es lo que hay. Bien, el ministro de Cultura y Deporte, Maxime Huerta, otro rayo que no cesa, estuvo el sábado en La Sexta y allí fue entrevistado por Iñaki López. Fue un diálogo de poder a poder. El periodista le preguntó por los tuits que le han hecho famoso y él respondió, La historia se construye a través de palabras, algunas más acertadas y otras menos acertadas. Y de todas las palabras se aprende. Esos tuits son de una época en la que yo no era ministro de Cultura y Educación. Ah, pero es de Educación también. Igual es que se lo ha cambiado Isabel Celaá por el deporte que no le gusta. Pero se esfuerza el hombre. El sábado puso otro tuit para dar ánimos a Rafa Nadal. Grande Rafael Nadal, estamos contigo. Y cerró con el hashtag Roland Garros 2018. Pero Roland escrito con dos L's. Ayer domingo corrigió la ortografía. Bueno, él reconoce que el deporte no es lo suyo, lo que más le motiva. Efectivamente. Bueno, hay algo más. Broserpina se admira en Twitter del talento que despliega mi Merichel. Batet ha escrito, se funde ella solita y sin esfuerzo el efecto astronauta, el efecto Borrell y el efecto Marlaska. Luis Garitano, factotum, debe de considerar que es un gran gobierno y se lo apunta para Ciudadanos. Si realmente piensas que sin Ciudadanos pisándole los talanes, Pedro Sánchez hubiera hecho un gobierno de este nivel, me parece que te lo tienes que hacer mirar. Y Pastrana dice, la última vez que vi en los medios tantos elogios a un gobierno y lo moderno e ilusionante que era de cara al futuro fue cuando Zapatero... No digo más. No digo más, yo tampoco, ¿no? Me alegro de saludarte. Adiós. Hasta mañana, buenos días.